Estimados, bienvenidos a la clase número 10A de la asignatura de Intraemprendimiento. Bien, en esta oportunidad les tengo un ejemplo donde trato de ilustrar cómo podríamos potenciar una idea de intraemprendimiento aplicando algún tipo de técnica para la innovación. Voy a aclarar, esa técnica para la innovación es un pequeño invento que consiste en mezclar un par de cosas, voy a decir, mezcla una herramienta de mejora continua que se conoce como la casa de la calidad, ese es el nombre en castellano y que lo recorto, lo recorto al mínimo, de hecho ni se parece mucho y la aplicación de algunas de las ideas que vieron ustedes ahí en el video de Hazme Creativo que a esta altura ya se lo deberían saber de memoria. Bien, vamos a plantearnos que el ejemplo es el siguiente que ustedes se encuentran trabajando en una empresa que se dedica a hacer todo tipo de mantenciones a maquinaria pesada, todo tipo de mantenciones eléctricas, instrumentales, mecánicas, reparación de piezas, de tolvas, de palas, lo que sea. Imagínense, es una empresa muy completa. Ahora, resulta que de repente ustedes de tanto darle vuelta, en algún momento dicen oye, ¿sabes qué? Hay una mantención que nadie hace y la gente que la hace, la hace mal. ¿Cuál? Es la limpieza interna de partes y componentes, es decir, retirarle el polvo, piensen que están trabajando ahora en la minería y no le retiran el polvo, es un trabajo que se hace mal y que más de alguna vez genera alguna dificultad en las partes o componentes de los equipos. Si, mire, piensen, piezas hidráulicas que están como contenidas en alguna parte o algunas instalaciones eléctricas que quedan expuestas a la acción del polvo en suspensión, la mezcla de grasas con algo de humedad o materiales de abracío que terminan siempre dañando los equipos, ¿ya? Entonces, piensen que eso es lo que ustedes se dieron cuenta, que nadie lo tiene solucionado de una manera que sea eficaz, ¿ya? eficaz, es decir, si se limpia, pero se limpia mal. Cuando se limpia, no solamente no se retire el material, sino que más encima a veces se cargan los equipos, los dañan, ¿ya? El producto está usando cepillos, chascones, lo que fuera. Bien. Entonces, como ya está hecha esa idea, la vamos a denunciar. Entonces, se nos ocurrió una idea de intraemprendimiento. Mal lápiz que elegí. Voy a cambiarlo. Vamos a utilizar una idea de intraemprendimiento. Vamos a denominarlo de la siguiente manera. Queremos, recuerden que como es intraemprendimiento es un negocio, entonces lo vamos a denunciar en términos que es un servicio de limpieza intensiva de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de maquinaria pesada. Eso sería. Esa es la idea de negocio que se les ocurrió. Entonces, piensen que solamente tienen la idea, todavía no han desarrollado qué forma tiene que tener el servicio. Se han percatado a estas alturas de que hay algunas cosas por ahí que no están siendo abordadas como corresponden. Entonces, vamos a imaginarnos que dentro de esa idea ustedes se van a poner a pensar. Esto es básicamente es un servicio de, vamos a decirlo aquí, es un servicio de mantención. Es un nuevo servicio de mantención. Por lo tanto, la primera necesidad que puede tener cualquier cliente es que se le realice el servicio de mantención. Voy a ir enunciando algunas cosas de una manera un poquito más dispersa. ¿Qué es lo que le podría interesar a los clientes? La preservación de los componentes. Es decir, que los componentes de los equipos no se han dañado. Que no reciban golpes, que no se dañen cuando se le hace la mantención. Eso puede ser uno. Pero también lo podría leer en clave de que es la preservación de los componentes de la acción de capas, de grasa, de material que lo podrá estar atacando químicamente incluso. Sí, no solamente por abrasión. ¿Qué otra cosa más? Podría ser que existe la necesidad de realizar una limpieza profunda. También podríamos colocar que quizás necesitamos retirar polvo, agua, grasa. Pensemos en los componentes eléctricos o electrónicos. De repente, cuando hay esta mala combinación, puede ser de que se puenteen los componentes y echen a perder los equipos. Quizás no tienen fallas, pero esto mismo hace que se deterioren. Si no, recuerden que es lo que pasa cuando hay camanchacas en los postes eléctricos que se encuentran sin mantención. Bien, ¿qué cosa más también podría ser? Podría ser que quieran reducir los costos de mantención. De repente estar arreglando algunos equipos por culpa de que la instalación electrónica quedó mal. Producto de que se llenó de tierra y de repente ya te cargaste. Te cargaste una caja, te cargaste un display, te cargaste, no sé, un sensor por culpa de lo mismo. Bien, entonces eso significa. Otra de las necesidades podría ser reducir el deterioro de las máquinas. Eso básicamente también, es decir, oye, en la medida que yo los limpio, los mantengo limpios, estoy reduciendo que se ven deteriorando por sobrepeso, por sobrecargue, lo que sea. Probablemente me voy a repetir mucho, pero es porque estoy tratando de darle algún curso, de convencerlo de que la idea que se me ocurrió es buena. Otra puede ser el aumentar la disponibilidad mecánica, eléctrica y electrónica de los equipos. Eso básicamente es aumentar el tiempo medio entre fallas, para que el equipo no requiera estar siendo mantenido con tanta frecuencia. Eso es lo que podríamos tener respecto a algunas necesidades de los clientes. Ahora podríamos hablar de cuáles serían los atributos ofrecidos por el servicio. Estos atributos podrían ser cosas que tienen ya que ver con el servicio. Uno son las necesidades. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy colocando las necesidades de los clientes. Ahora veamos un poco las características que podría tener el servicio. Vamos a llamarlo atributos. Y dentro de estos atributos podríamos tener la disponibilidad del servicio, es decir, si te pueden llamar o no. Disponibilidad horaria, es decir, a qué hora te pueden llamar. ¿Qué otra cosa más? Podría estar la capacidad de trabajo. Podría estar el precio. Podría estar la eficacia del servicio. Es decir, que hacen lo que tienen que hacer y resulta lo que tiene que resultar. La existencia de garantías. ¿Qué otra cosa más? La confiabilidad de la mantención que se realiza. Ahí tenemos varios factores. ¿Sí? Bien. Quiero que se fijen y traten de pensar. Si estuvieran haciendo esto en la vida real, esto sería una conversación. Sería una conversación, quizás, acompañada por algún café. Piénsenlo. Donde están diciendo, mira, tengo esta idea. Y le empiezan a dar vueltas. Se reunirán, igual que como siempre, todos los ingenieros con una pizarrita detrás. Y van a empezar ahí a sacar su idea. Recuerden, miren, esto incluso, siendo una identificación de necesidades o una definición de los atributos del servicio, igual requiere conversación y de hacer crujir esto. Bien. Ahora, una vez que hemos detectado esto, lo que hacemos es, yo lo tengo escrito por ahí, por eso no se me olvida. ¿Ya? Lo que hacemos es generar una priorización. Esto ya lo vimos en la sesión anterior. ¿Ya? Solo que ahora lo estoy llevando a un terreno que sea un ejemplo mucho más decente que el que vi en esa oportunidad. Bien. Entonces, vamos a trabajar los siguientes conceptos. Vamos a decirle que las prioridades van a ser perdón, me voy a colocar un poco más por acá. Vamos a decirle que las características del servicio van a ser la limpieza profunda, otro de las, o sea, una de las necesidades que satisfacen es la de la limpieza profunda, otra de las necesidades va a ser la preservación de los componentes y otra que la sacamos de las características del servicio va a ser la eficacia en la labor de limpieza. ¿Entonces qué hacemos? Aquí le hemos ordenado desde las tres más importantes. Por supuesto que podríamos tener así aquí abajo una suma de otros, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a concentrar en esos tres. ¿Qué hacemos? Vamos a a tabular y vamos a pensar esto va a decir las vamos a llamar características y aquí vamos a colocar derechamente a la competencia. ¿Sí? Y yo les propongo elegir dos o tres o cuatro o como quieran. Yo recomiendo que sean por lo menos cuatro competidores. ¿Ya? Donde vamos a elegir por lo menos la mayoría que sean competidores tradicionales. En este caso vamos a imaginarnos que la empresa donde ustedes trabajan se va a llamar Maestranza Paipote. ¿Ya? Y ustedes van a fijarse ¿Cómo soluciona esto? Por ejemplo Salfa Kaufman y aquí vamos a agregar Finning Tengo la sospecha que Finning y Salfa son la misma cosa pero ustedes me corregirán. y vamos a agregar otro actor inesperado. ¿Sí? Vamos a colocar la Comisión Chilena de Energía Nuclear la acechamos. Ya van a entender por qué. Bien. Todos estos prestan servicio a mi intención. Esto es un actor que no es un competidor. Esa es la gracia de lo que yo estoy proponiendo. No debe ser un competidor. Debe ser alguien que está realizando o requiere la misma necesidad. ¿Cuál? Que requiere que le limpien los componentes con una limpieza profunda intensiva que le resguarden los componentes y que el mantenimiento sea eficaz. Voy a mencionar ¿Por qué la Comisión Chilena de Energía Nuclear? Pensemos de benzina o de parafina para limpiar las cosas. ¿Cierto? No estamos hablando de ese tipo de limpieza. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotando algunas de las cosas que están acá. Ya no sé si lo marqué con ese color. Entonces vamos a ver. Yo voy a inventarme cosas. ¿Cómo solucionan el asunto de la limpieza profunda? Por ejemplo en Salfa. Salfa lo que hace es ocupar aire comprimido. Utiliza equipos con aire comprimido. Eso es lo que hacen. Simplemente tienen algo ahí y pegan el reventón. Una es la forma de solucionarlo. ¿Qué es lo que está haciendo Kaufman? Utiliza hidrolavadora. ¿Sí? Una hidrolavadora ajustable a con agua y alguna suerte de diluyente inerte. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que podría estar haciendo Finning? Simplemente es una hidrolavadora que utiliza solamente agua destilada. Veamos. que usa la sechen hielo seco. Veamos ahora con respecto ¿cómo se aseguran de la preservación de los componentes? en este caso en el caso de Salfa lo que hacen es que utilizan personal cualificado competente. ¿Qué es lo que hacen en Kaufman? idem. Hacen lo mismo que lo que hace Finning usa un robot eso es lo que hace usa un robot veamos sobre la eficacia es decir que si logran ¿cómo logran la eficacia en la remoción de estos componentes? bueno simplemente es aire comprimido pero trabajan en alta presión ¿ya? ¿cómo aumentan la eficacia en Kaufman? usan la alta presión pero le agregan mediciones con equipo de termografía ¿qué es lo que están haciendo? en este caso para lo mismo los de Finning usan también la alta presión como una forma de serificarse pero utilizan rayos X ¿ya? veamos ¿qué es lo que hace la C-Chain por ejemplo para preservar los componentes utiliza personal calificado también ¿si? pero le agregan una certificación una certificación que dan ellos que puede ser sobre el nivel de detalles y cosas de ese estilo ¿y qué más utilizan acá? utilizan la alta presión pero además usan rayos X análisis por ultra sonido y además utilizan equipos termográficos ¿por qué? porque es demasiado complejo la tarea ahora ahora quiero que piensen hasta acá esto se entiende ¿qué estamos tratando de hacer al colocar todos estos actores acá? es derechamente copiar recuerden se nos ocurrió esta idea y queremos agregarle un poquito de innovación no se nos ocurre ¿qué? entonces ¿qué es lo que les propongo? hagan un análisis detecten estas características a partir de las necesidades de los clientes y los atributos que ustedes pueden ofertar ¿ya? y hagan este ejercicio los ordenan y empiezan a ver qué es lo que está haciendo la competencia para qué me voy a poner para qué me voy a desafiar tanto si puedo copiar un poquito pero ¿dónde está la gracia? es que puedo hacer combinaciones veamos ¿cuáles pueden ser alguna de esas combinaciones? es tomar algunos elementos de cada uno y ver si es que nos da un combo con algo veamos voy a explicar ¿cuál era la gracia de colocar hasta acá? esto es entendible porque le voy a copiar de la competencia servicios que ya existen ya existen podría discutir ¿ya? quien lo hace mejor el que me tinta más o el que más me gusta lo que sea pero ¿cuál es la gracia de haber colocado la Sechan? es que estoy colocando un actor que como tiene el mismo problema pero lo hace de otra forma tiene otro enfoque por ejemplo la Sechan lo que le interesa es tener garantía fíjense la cantidad de análisis que hacen necesitan saber que los componentes no tienen pero absolutamente ningún daño ¿por qué? porque se puede producir una reacción o una fuga radiactiva que puede perjudicar a mucha gente es por el nivel de delicadeza ese nivel de delicadeza evidentemente está por encima de de los niveles de exigencia que pueden tener para estas maquinarias esto es como hablar de acá tenemos la NASA y esto es los pica piedra ¿ya? bien entonces pasamos al siguiente ejercicio una vez que hemos determinado empezamos a mirar ¿qué podríamos copiar? vamos a copiar el uso del hielo seco ¿por qué? porque nos dimos cuenta analizando el hielo seco tiene una característica como congela el material saca inmediatamente la mugre y se evita uno tener que estar sacando ¿cómo se llama? y como va con alta presión congela y retira congela y retira no genera ningún tipo de abrasión logra sacar hasta los chicles pegados si quieren los suelta ¿ya? producto que como le baja la temperatura a muchos grados bajo cero produce el congelamiento del material que lo está contaminando entonces como va con presión sale mucho más fácil retirar que estar utilizando agua bien y como no es abrasivo permite mantener las características por algo se le ocurrió lo del acechan de repente nos fijamos que nos gustó la idea del robot y del personal calificado y que tenga certificación también nos gustó la idea veamos respecto a la eficacia ¿qué podríamos hacer? nos gustó esto el uso de muchos instrumentos para chequear que efectivamente la mantención se hizo de manera correcta ahora dicho esto veamos si me alcanza el espacio si parece que me alcanza como para colocar algo acá podríamos hacer una redefinición del servicio lo voy a anotar aquí abajo vamos a hacer nuestra definición del intraemprendimiento pero vamos a hacer la definición del nuevo servicio ¿cuál es la gracia? es que ahora va a tener harto olor a innovación entonces vamos a decir que este servicio va a consistir en la limpieza profunda no destructiva de mediante hielo seco a alta presión mediante equipo robótico ¿si? podríamos entender más cosas al respecto podríamos decir si tiene una gracia le vamos a agregar de alta precisión ahí tenemos una vean como cambio la idea entonces piensen están conversando con el gerente y ya lo han convencido como tiene supongamos que tiene harto harto bolsillo el gerente de la empresa le dice oye me gustó esa idea si si y no tienen nada por si no tienen nada ¿qué es lo que se nos viene? evidentemente después de esto parece que hay que hacer una suerte de lluvia y empezar a preguntarse ¿cómo lo vamos a hacer? ¿vamos a usar hielo seco? si ¿qué robot? parece que lo vamos a tener que diseñar ustedes como buenos mecánicos les debe gustar esto porque es muy tuerca lo que estoy sugiriendo entonces ustedes podrían inventar un sistema que permita irse metiendo en algunos lugares de la maquinaria que no sean accesibles habitualmente para un trabajador ¿ya? y con eso lo que están haciendo están siendo llegando mucho más lejos que lo que llegan por ejemplo a la competencia ahora por el otro lado veamos si cumple con algunas cosas recuerden estos criterios la eficacia la novedad y el origen ¿esto hace lo que realmente se pide? sin saberlo confiamos a la Sechen le funciona bien en el hielo seco si lo va a hacer bien es novedoso para el rubro minero si para el rubro minero si se dan cuenta cuál fue la gracia de copiarle a alguien que no tiene nada que ver contigo es que llevaste una tecnología que se utiliza para algunas cosas la trajiste para otra situación esa es la gracia veamos ¿puede abrir nuevos negocios? es decir a partir de esto ¿se pueden generar nuevos negocios? no tiene para qué ser para maquinaria pesada piensen un rato no tiene para qué ser maquinaria pesada te trae esta misma tecnología pensemos podríamos elaborar una suerte de prototipo que pudiera consistir en con mucha imaginación lo voy a dibujar acá podría consistir en un equipo móvil ya que cuenta con una especie de compresor y una especie de con mucha imaginación una especie como de manguera y una extensión vamos a decirlo una extensión robótica con mucha imaginación este es un robot que permite disparar eso pensemos podría ser como una suerte de kit trabajos más grandes y trabajos en detalle y agregamos el asunto del robot hay un remedio tipo drone que se puede manejar con joystick veamos para qué más lo podríamos utilizar solo para maquinaria pesada claro que no anda a limpiar por ejemplo los componentes de un laboratorio químico anda a limpiar los componentes del uso o no sé este material que se utiliza en algunas prestaciones de carácter médico ¿por qué no? entonces fíjate tiene las características deseables de la innovación sí ¿cuál es la más potente? es que si tú estás hablando de este emprendimiento si desarrollas una idea de ese estilo tener innovación metida entre medio te lanza mucho más lejos y si lo que quieres es buscar tener una idea que si bien mira lo voy a intentar con este tipo de servicios no me funciona pero espérate hay otro hay otro hay otro hay otro eso es lo que estoy tratando de colocar en la mente de ustedes con esta como pequeña técnica veamos ahora ¿cómo sería el modelo de negocio? pensemos ¿cuál es la propuesta de valor? fíjense que solamente hablando de si abre nuevo negocio la propuesta de valor no va a ser solamente la limpieza profunda de equipos fíjense dice limpieza profunda no instructiva mediante hielo seco alta presión mediante un equipo robótico de alta precisión listo dice maquinaria pesada no entonces le podría agregar para la maquinaria pesada para equipos médicos para equipos de alta tecnología para plantas solares para plantas fotovoltaicas para plantas de concentración solar para termoeléctrica ojalá que le quede dando vuelta esta conversación ahora recuerden esto es una idea yo probablemente les voy a pedir que me desarrollen algún tipo de actividad utilizando este esta forma de razonar bien lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams